Pseudo, importa. Ahora va a bajar. Ah, Eduardo Usni. Eso, eso. Está buena esta biopic. ¿Sabés qué? Creo que te vas a sorprender un poco de la vida de Usni. Por eso digo que está buena, porque todos conocemos al Usni de 100% lucha y a Tinelli. No sé qué más hizo. ¿Qué más? Bueno, hay otras cosas de él, pero bueno, arrancamos con Tinelli. Él se hace conocido, él tenía revistas de deportes, hacía revistas de deportes. Y por eso tiene contacto con Tinelli y ahora hace esto. Estas notas hacía. Nos vamos con el Espejaime en medio del paisaje. ¡Cuidado! El Espejaime, ¿te acuerdas el nombre del Espejaime? Y le está medio, ves ahí tira patadas, él es muy físico, le gusta hacer cosas físicas. Y acá, con un pelo que ya lo estaba abandonando, ¿no? Con un pelo que ya estaba escapando de su cabeza. Y sus notas eran medio parecidas a las de Pipo Chipolati, por ese lado. Claro. Era la época también, ¿no? Un ninja. Sí, claro. ¿Qué era el Espejaime lo que estaba tratando de conseguir, de recuperar, es esto? Mirá. A ver, Jardín Japonés era eso. Ah, ¿tenés resolución? ¿Qué es eso? El Espejaime. Es un espejo mágico que muestra chicas medio en pelotas. Ah, esa era una idea de Marcelo Hugo. O de Usni, no sé, pero bueno, el Espejaime. Pero es raro el Espejaime porque... Es raro, porque del otro lado no hay, sí. Claro, no sé qué... La idea no me cierra del todo, porque una cosa es que pongas el espejo sobre una chica con el trasnuden o algo así, que la vaya desnudando, pero esto era... No, pero pará. Es un espejo que te muestra lo que está pasando en otra dimensión. En otra. En el tuyo, en otro plano. En otro plano estaba esa rubia en tetas. ¿Habrá sido realidad y no tanta joda? Funcionaría el Espejaime, tal vez. Mirá cómo termina este programa, con Usni mostrando otra faceta de su vida, en este mismo video. Audio. Así que teníamos un Usni cantante también, que después retomaremos con el Usni cantante. ¿Está algunos años acá? Eventualmente, cuando se empiezan a ir los de la troupe de Marce, él hace esto, este otro programa, que también lo hemos visto alguna vez, pero acá estamos haciendo prensa para este programa, con un Monty y quería que lo viéramos. ¡Uy, no te puedo creer! ¿Qué hace, policía? Y es medio, mirá, justo, ¿no? Que habías... Hemos escuchado una canción de Queen, está Freddy Mercury ahí, ¿no? ¡Ah, está muy Freddy Mercury, es verdad! ¡Está re Mercury! ¡Pinbol, eh! Me llama atención porque entonces... ¡Pinbol, sí, sí, sí! Están promocionando Pinbol, Tebo. ¿Te das cuenta? Es un programa que hizo historia. ¡Qué hermoso! ¿Entendés lo que está pasando acá, Tebo? ¿Entendés Marote? ¡Uh! Bueno. ¡Ay, bueno! Está bien. Entonces ahora, Pinbol, ¿qué era Pinbol? Acabamos de un avance. Creo que nadie respondió la pregunta que era Pinbol, ni siquiera de ellos. Yo tampoco. ¿Programa de verano? Era un programa que arranca justo después del verano, pero acá la onda es que ellos están en una fiesta bailando, boludeando, y dicen, ¿y si volvemos a la tele? ¡Ah! Hay que hacer un programa de juegos. Esto es un programa de juegos en el cual hay tres videos, nada más, de Pinbol, pero la cosa es así, vos podías hacer apuestas que inventabas vos. Por ejemplo, yo digo que me como una pizza grande en un minuto. Entonces otra persona decía, yo digo que la como en menos. ¡Ah, listo! Estaba ese tipo de apuestas. Sí. Sí, está buena. Bueno. Veamos un poquito cómo era el set de Pinbol. El set de Pinbol. ¡Uy, cuántas luces! El gordo petaki es parte de nuestro decorado también. El gordo petaki. ¿Quién era? El que me diga qué hacía el gordo petaki, no sé, lo único que está el gordo petaki es eso. Bueno, hay que poner un gordo, un obeso mórbido a comer desaforadamente, esa era otra idea. Tal vez esa era otra idea. Pero bueno, esto funciona muy mal, no le va bien, creo que dura un año solo. ¿Qué pasa si llamamos a ese número que dice ahí abajo? Que decía, llama y participá. Hoy en día. ¿Participás? 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 Imagínate que atiende alguien y te dice, Pinbol, ¿qué quiere? Pero ganás premios de la época del orto, pero participás igual. Claro, te contesta el gordo de ese. Bueno, sigamos, sigamos. Ay, bueno. Él a partir de acá, creo que se vuelve productor, si yo no entendí mal, a hacer cosas por su cuenta. ¿Qué no entendí mal? ¿Qué es una teoría de Einstein que tiene que entenderlo bien o mal? No sé si todo lo que vamos a ver a partir de ahora es producido por él, pero mucho de lo que estamos viendo ahora es producido por él. A ver. Y esto lo cree a él, directamente. Esto, 100% lucha lo cree a él. Lo dice Biloni, ahí está. Y él entrenaba y peleaba. Y él entrenaba y ahora veamos un poquito. ¿Qué fotaza? Fotaza. A ver, acércate la fotaza. Eso. Es impresionante. Y aparte, cómo te garpa que tu jefe se embarre, sea lo que sea que haga. Acá se metió al ring con vos. Claro. En resine sería, ¿no? Porque tenía resina bien en el pantalón. Ah, en resine. Y acá enresinado hasta los huevos está. Míralo. Ahí están practicando algo. Alguna escena. A él le gustaba la lucha en serio. A él le copaba. A él le copa y, de hecho, está muy metido en el proyecto. Esto, acá, tiene casi un quilombo grosso con McFloyd. ¡Rachos de acá! ¡Termínena, McFloyd! No me marques con el... ¿A quién le hace él? A él. Ya le dije que no le tengo miedo. Para mí, esto se estuvo elaborando como para hacer una pelea y después no se animaron. Porque, mirá... ¡No, no! Sí, con un... ¡No, no! ¡No, McFloyd! Eso es un sacado, boludo. Le sacó... Pero se calentó en serio. Para mí, acá esto es fuera de guirón, ¿eh? Eso está pasando realmente. Sí, ahí está pegando en serio. ¡No! Y esto tendría que haber terminado en el ring. No sé por qué no terminó en el ring. Pero esto fue heavy, de verdad. Heavy. ¿Qué incómodo me pone a ver esto? Sacalo, sacalo. ¡Qué cringe! ¡Qué cringe que me genera! Mirálo. Cantando también en 100% Lucha. Cantaba en el disco. Chucho Baigorria. Hacía todo. Hacía todo. Sí. Mirá. Chucho Baigorria. Chucho Baigorria, a su vez, es el guionista de la película El amo de los clones. La de 100% Lucha. Vemos un poquito. Y acá ya termino de su etapa 100% Lucha. Acá lo vamos a ver. Este es el trailer de la película. Ah, no, es la película. Ahí está. Ah, bien producida. Ah, bien producida. Esto creo que le fue bien en la película. No me acuerdo. La primera seguro le fue bien. En la segunda no me acuerdo. Esta es la segunda. A partir de acá, creo que termina la franquicia 100% Lucha, por lo menos por ahora, porque puede volver en cualquier momento. Y lo vamos a ver haciendo esto que para mí es un piloto que no salió al aire. A ver. Me encantaría que hubiera salido. En la barra. Pero hay que... Y se pone así. Esto es café fallo. Absolutamente loco. Sí, es café fallo. Se sienta acá pelucita arriba de la nariz de Pinocho y decía mentirme, decime la verdad. La dueña del boliño totalmente despistada. Ah, mi marido. Sí, todo me confundió. ¿Alguien recuerda esto? Para mí esto no salió al aire. No. No. Mirá, y acá está el RPP. Yo no puedo, viste, estar en todas. Te cubro acá. Ahí está. Acá me parece que se tiñeó un toque. ¿No? Sí. No he venido para que no se note que está... Y ha estado en un batidito arriba. Es un Grecian 2000, ¿no? Que es lo que usa ahí en la cabeza. Es un Grecian. Ahí está. Y mirá cómo termina este programa, la barra. Uh. Bailando, todos bailando. Ay. Uy. Esto tenía que haber estado al aire. ¿Qué pasó, viejo? Bueno. En el 2015. Sí. Hace algo que me da asco. La verdad que me da asco de él, porque están informadísimos. Y pone video que encuentra en internet. Ah. Es un payaso. Es un payaso. Amigos, ¿qué tal? Ah, no. Esto primero. ¿Qué? Hace este chivo de esta óptica. Amigos, ¿qué tal? Estamos acá con Ufni. Hola, Ufni. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Quién es un guantos querido? Ojo, ujo. ¿Potá también el ojo? Para mí es un chivo de una óptica. Hacen todos chistes de óptica. Perfecto. Dale, vamos. ¿Sabés cuáles son los anteojos que reciben diplomas? Ni idea. Ni idea. Los anteojos de graduación. Ah, está bien. Bueno, ahora, dale. Qué buen personaje. Qué furioso y qué hiperquinético que está ese pajarraco. Bien, ese pajarraco, bien. Sí, sí, sí. Ahora poné el informadismo. Si tuviese Máquina del Tiempo, iría al pasado a encontrarme con el que hace el pajarraco y decirle, no lo abandones. Vamos a planearla mejor. Pero hay que saber en qué momento, en qué día estuvieron en esa óptica. Hay que sacar primero qué óptica fue. Se habla con Ufni. Se está ahí y esperarlo. Se habla con Ufni. Sí, sí, sí. Ahí está. Buen pajarrón. Queda pendiente, queda pendiente. Bueno, listo. Perfecto. Ahora sí, 2015 en informadísimos. Haciendo esto que te decía. Busca videos. Ah. Lo más insólito de la web. Lo más insólito de la web. Es lo que haces vos. No, es un ladrón. Esto lo voy a poner de la mano. A ver qué. ¿Qué hacen? En tu laburo, apachurrarte, así acostarte sobre unas piernas perrinas. Pero bueno, la verdad es que ya no conseguía cosas en la tele, a lo mejor que le complacieran, me parece, por lo que interpreto yo. Y medio que se empieza a retirar haciendo todo tipo de cosas. En el 2019 lo vemos jugando al golf. Eh. Mirá. Me pareciera que tiene físico de golf. Analízame el tiro. No, medio pedorro. Está prendiendo. Medio pedorro. Uy, mi golf fue un tirazo. Está prendiendo. La dejó al lado de la bandera. Mirá lo que hace adentro de su oficina. Te vas a comer tus palabras. No, no está tan mal, eh. Lo que pasa es que físicamente es muy tosco. Sí, pero mirá. Mirá esto. ¿Qué vas a hacer? Mirá, ¿qué vas a hacer vos? No. Ah. ¿Qué hiciste? Ah, Usni, sos muy bueno. Aparte. ¿Qué hiciste? Sí, yo corto una precisión. Mirá. Mirá lo que traes de Usni. Uf. Bueno, ¿en qué anda hoy en día la nueva encarnación, la última, y que me parece que le está yendo bien en redes? Esto. El hombre de los mil trajes, ¿no? En los estudios, la prueba con flashes y luces. Winefluencer, es influencer de vinos. Estaba mostrando un vino y mostrándome ahora la cuenta con todos los videos o fotos. ¿Y cómo le va? ¿Esta es la cuenta que abrió especialmente o la de Usni? No, es la de él, pero se llama Winefluencer ahora. 8.700, está bien. 8.000, hace un evento de vinos. Abre el Perrini y ya abrí el Perrini. Hay un Perrini y después hay mucho vino, eh. Ya grabás el de pelo largo, mirá. Beto se llama, atención, el perro de Usni, eh, para la biopic. Sí, bueno. A ver, bájale. Sí, está chupando, vino, vino, en filótopa del vino. No se ve nada, si hay proyectos luchos, seguimos bajando, hay mucho vino, 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 vino. Más botella. Su vida es una botella de vino. Es un borracho. Bueno, me gusta. Ahora, igual es un bombiván. Juega el golf y toma buenos vinos. Me parece que de Usni, aquel que había traído el espejito con mujeres de... A ver, esa imagen ya... ¿Qué te gustó? Quiero verlo jugar al golf, más abajo. Ahí está, había una más, abajo, abajo. Ahí, ahí, ahí. Ah, no, la misma, la misma. Listo, listo. Se enamoró, tuvo un tiro, lo filmó y lo subió a otro lado. Y se retiró del golf. Eh...